Día perfecto de cumpleaños, muy contento. Bueno, vemos muchos que han hecho historia dentro de la institución. Sí, sí, toda la escuadra de reservas se está haciendo presente, son los primeros en llegar. Increíble, pero bueno, los primeros que llegaron fueron ellos, espectacular. Bueno, y algunos que han hecho varios kilómetros para estar acá. Sí, algunos han venido de Bahía Blanca, sí, siempre, firme, Tito, está siempre, todos los años viene, sí. Realmente muy contento. Bueno, vamos a aclarar a la gente que a partir de la una y media está programado, digamos, lo que va a ser esta caravana por la ciudad, ¿no? Sí, 13.30, comienza la caravana, calculamos que va a durar aproximadamente 45 minutos y después los móviles van a estar acá presentes para exponerlo al público. ¿Va a haber toque de sirena? Va a haber toque de sirena, sí, sí. Hoy se va a limitar solamente a eso el festejo y después tenemos el sábado el acto protocolar, el sábado 23 por Zoom, un curso de RCP y también a la noche va a haber un conjunto musical en el teatro. Y eso ya lo vamos a ir presentando en los próximos días. Y eso ya lo vamos a ir presentando en los próximos días.